El gobierno local dio inicio a las obras del que ha denominado Parque Animalista ubicado en el barrio Olaya Herrera en la comuna 2 de este distrito. Hoy es un día muy especial porque iniciamos obras en el barrio Olaya Herrera donde tendremos nuestro primer parque para nuestras mascotas en la ciudad. Tendremos diferentes senderos, lugares especiales para ellos, pero además dos nuevas zonas de juegos para los niños y toda una reposición completa de lo que es la polideportiva. Una obra que implica senderos muy lindos con todos estos árboles, con toda la naturaleza acá en la comuna número 2. Según la Administración Distrital Contalac, entre otros, con juegos infantiles, moderna polideportiva, gimnasio interactivo y senderos verdes. Se dijo además que será un lugar ideal para llevar a mascotas toda vez que esta infraestructura fue pensada para el bienestar de estos seres sintientes y para las familias que allí concurran. Uy, les cuento que es una elegancia, una elegancia y muy bonito de lo que el señor alcalde comentó sobre la cuestión del espacio que hay también para los perritos. Eso es único, porque también para decirle a la comunidad también que se va a poner este proyecto también de que por lo menos que si el perrito está cumpliendo años, tráelo acá al parque para que le festejan sus cumpleaños acá con los otros animalitos. En compañía de defensores animalistas y otros líderes, el alcalde Alfonso Eljas adelantó visita a esos trabajos al que ha calificado como un gran proyecto. El alcalde Alfonso Eljas adelantó visita a esos trabajos al que ha calificado como un gran proyecto.